Hola que tal familia, bienvenidos al canal, hoy tenemos aquí una auténtica desgracia como puede ser, como puede ser, que una licencia como Terminator 2 te la fundas así, es tremendo es tremendo y la verdad que bueno que fue una lástima, realmente la saga Terminator siempre ha tenido en general mala suerte con licencias de videojuegos y este juego lo que es increíble y lo que a mi me gustaría saber es como LJN, LJN, pudo acceder tanto a esta licencia como a otras muchas por cierto esta introducción está curiosa porque claro sale ahí Schwarzenegger, ahí que llega desde el futuro pero fíjate que bien montan el plano para que no se vea nada, está bien montado, creo que es lo mejor del juego creo que es el mejor detalle que tiene el juego, así que bueno, para los que habéis visto la película el juego de alguna forma intenta seguir el desarrollo, es decir, empezamos pues precisamente en lo que sería la parte esta del bar, el bar de moteros que es donde intentamos conseguir la ropa, como digo para Schwarzenegger aquí de hecho nos marca ya unos objetivos, dice objetivo, dice consiga una pistola y una escopeta y también que encontremos lo que sería la dirección, donde vive, donde reside John Connor y también nos van marcando aquí que esto en el juego es como opcional que encontremos como unos objetos, vale, que son como del futuro, vale, de hecho ahí abajo del top pone Future Object Remaining 2, vale, que faltan dos por encontrar así que, nada, lo dicho, veis hay que poner objetivos, dice encuentra la dirección de John Connor y consigue armas, entonces bueno, eso es lo que vamos a hacer, la verdad que la interfaz del juego no está mal lo que sí está mal es el salto, porque tú ves saltar aquí al Terminator y dices malo, malo hay buena esquivadita, hay que irse acercando despacio mierda ahí 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 mierda, ese me ha pegado un tiro, eh es que está complicado los enemigos mierda, ese me ha pegado un tiro ahí también, eh bueno, bueno, bueno han muerto, han muerto, que mágico han muerto en la cabina de la explosión vamos, vamos que hay mucha gente ya ese ha muerto, no, no ha muerto pues le he pegado un golpe en los huevos, importante, eh vamos a intentar salir de aquí, pues vámonos de aquí uff, aquí nos están metiendo, vamos a entrar dentro a ver, a ver, a ver vamos a entrar por aquí uff, aquí hay muchísima gente bueno, bueno, bueno la camarera uff, aquí hay una cantidad de gente tremenda, eh ahí, buena, buena esos han caído estos es que hacen aquí además, las ratas estas hacen aquí respawn que es que es lo peor vámonos de aquí, vale vámonos de aquí vamos a entrar a esta habitación vale, eso sería un objeto del futuro vale, este me ha soltado aquí pistolita, eh espérate, espérate, que nos están aquí metiendo tremendo, eh es que claro, es que el problema que tiene el juego básicamente es esto es, es el tema voy a intentar saltar aquí y escapar es el tema físicas un poco es el tema, pues fíjate aquí todo lo que hay vale esto es escopeta me la quedo, me la quedo vámonos ahí ahora aquí ya cambia la película, creo yo, eh ahí, ahí, ahí ahora ya con la escopetita ya no nos reímos tanto, eh ahora ya ahora ya no somos tan valientes vale, pistola vale, a ver que me queda por aquí por revisar nada qué juego, eh qué juego, tíos qué juego vamos a intentar escapar de aquí vale bueno, bueno aquí el motero ahí, que reviente la moto joder y si no haber estudiado el reload que tiene el la recarga que tiene la escopeta bastante chustilla, hay que decir, eh mierda, viene otro de la moto ahí, ahí, que reviente que reviente que reviente que reviente la motito vale, nos decide que hayamos nos decide que hayamos conseguido todos los objetos voy a pillar por aquí también esto ahí está ¿cómo vamos? vale, abajo lo pone que ya no nos queda ningún ah, vale, vale lo que me falta por encontrar es la dirección de John Connor claro toma ahí un tirito los huevos la verdad que los gráficos del juego no son malos del todo tengo que decir tampoco son brillantes, eh para ser súper, o sea vamos, cosas en súper 18 veces mejores que esto pero una pistolita por aquí pero a lo que me refiero es a que el verdadero problema que tiene el juego es vale, salimos por aquí también es a nivel pues de de mecánicas de físicas de gameplay en resumen, vale aquí me puedo meter no searching vale, ya está hemos reencontrado la dirección en la cabina telefónica voy a reventar otra moto más a ver si no lo he matado ahí, los huevos otro más vale, creo que aquí simplemente salir ya del nivel vale, todos los objetivos completados procede al próximo destino, vale voy a ir aquí disparando así conforme me hagan perfecto final del nivel eficiencia 38% bueno, nos hemos cargado a 60 tíos, eh que no está mal muy bien vale cuidado ahora llega la auténtica pesadilla de este juego que es que este juego es legendario por esto que voy a comentar ahora es que entre nivel y nivel tienes que ir en moto o sea digamos que de un nivel a otro te desplazas en moto no sé por qué se les ocurrió esta idea de meter un nivel en moto que la idea no está mal lo que está mal es que esto es una pesturria es decir, está mal hecho el control es malísimo es lamentable incluso te diría que la perspectiva no sé si es la correcta vale, vale espérate aquí vamos a ir acelerando entonces lo que hay que hacer es seguir las direcciones del mapa yo puedo ir girando con la moto vale podemos cambiar de dirección veis hay que cambiar de dirección claro lo que hay que intentar sobre todo es no morir veis que la moto tiene ahí un 80% y hay que estar atento al mapa para cuando nos pidan girar estar atentos y poder hacerlo vale de momento nada esto ya no me puedo creer que hicieran esto vaya mierda de gráficos vale aquí me piden ya girar vale ahí me han pedido ya girar entonces que hacemos aquí ahora cuando nos piden girar pues aquí espérate a ver aquí si no nos revientan ahora vale esos dos han muerto lo que hace falta es que no muera yo ahí está vale giro ahí y giro ahí vale ya estamos en casa John Connor 20% si nos hubieran matado aquí en este nivel de transición la partida se acaba como te quedas vale aquí nos dicen que encontremos una foto de John Connor bueno como una identificación de John Connor y como objetivo secundario también pues destruir estos objetos del del futuro vale cuidado que aquí hay bombas eh cuidado que aquí hay bombas vamos a ir revisando la casa oh hemos encontrado aquí la tarjetita cuidado eh ya tenemos ahí la identificación de John Connor que te parece increíble eh bueno bueno aquí viene este ahora hostia cuidado con este eh cuidado con este ay 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 que caiga pit here vale esto sigue claro esto sigue el desarrollo de la peli claro ahora esto es como esto es como la película es decir hemos empezado en el bar de moteros consiguiendo ropa y armas hemos averiguado en la cabina telefónica la dirección de John Connor y ahora hemos ido a casa de John Connor que es lo siguiente en la peli pues que sale John Connor con su colega que salen ahí en el salón en los recreativos en el salón arcade entonces este mensaje que hemos visto ahora aquí bueno este mensaje que hemos recibido del contestador es precisamente del colega de John Connor que dice nos vemos en el nos vemos en el centro comercial entonces claro lo que hay que hacer ahora pues es bueno cuando acabemos la misión me refiero pues ir para el centro comercial voy a intentar no luchar mucho con este pero vamos a ir revisando el nivel porque algo más tiene que haber bombita ahí nada bueno bueno aquí en policía pero que este no es el temil que esto es un poli de verdad bueno 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 vámonos por aquí puedo salir por aquí sí otro policía más ahí mira ahí hay otro objeto ¿cuántos nos faltan? vale nos faltan dos y ahora uno vale ahí tío me acaban de pegar un tiro haciendo la animación de salir por la puerta ¿os habéis dado cuenta del detalle? vamos a escapar de esta a ver si puedo ir yo aquí pegando saltitos vaya puta mierda tío vaya puta basura vaya basura un camioncito aquí ¿qué es esto? este el bicho este este cuando le pegas X cantidad de disparos es como que como que se queda ahí tieso como pero eso es porque habrá que subir entonces a la planta de arriba o algo ¿no? este está más duro este está inmortal este es inmortal no vale pero este es el límite aquí creo que ya lo habíamos visto todo quizá aquí no pues aquí esta habitación también está y en el exterior a ver a ver a ver genios un momento un momento espérate voy a salir por aquí hostia cuidado que aquí hay más gente ahora al hoyo todos eso es lo que pasa que ahora hay que ir como a la planta de arriba a ver espérate 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 mejor hay que romper la ventana o algo eso era como la arma de la casa espérate 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 si pero 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 vuelvo aquí pues algo algo se nos está escapando por alto aquí a ver a ver a ver mira 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 como sufre el temil ahí 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 mira como baila eh jajajaja dios que caiga el policía de una puta vez venga vamos no no pues en principio entonces es aquí obligatorio eh tiene que ser aquí seguro vale es disparándole a la escalera tío quien se lo iba a imaginar que yo creo que esto insisto esto es opcional o sea esto si no se hace tampoco pasa nada vale ya lo tenemos todo eh todos los objetivos completados ahí está nos vamos de aquí que os parece el juego una obra maestra y bueno a ver sobre todo el problema es que esto se llama terminator 2 es que esto se llama terminator 2 bueno ya está como va a ser una pequeña partidita por aquí va a haber gente o si aquí hay gente ahora eh quien hay quien hay quien hay policía por aquí hasta luego agente bueno espérate yo creo que hay que salir por la derecha si no me equivoco perfecto solo hemos matado a 16 me parece me parece poco solo 16 con todos los tiros que hemos pegado solo hemos matado a 16 personas yo creo que el juego se ha equivocado contando nos han metido 21 toques y hemos hecho el nivel en 5 minutos y medio bueno ahora viene la pesadilla a ver a ver espérate porque el este es ahí este es por aquí claro hay que tener en cuenta que nos marca las direcciones los puntos cardinales así pero el mapa está girado ese es el problema que tiene también eso también te puede te puede despistar en un momento dado pero bueno vamos a ir con calma a ver si no nos equivocamos en un momento vamos bien vale aquí me marcan ya girar lo veis que me marca la diagonal entonces aquí yo giro eso es y ahora me meto aquí vale centro comercial y ya está y este es el juego objetivo localizar y proteger a John Connor exactamente lo mismo que la película se recomienda un uso mínimo un empleo mínimo de la fuerza vale pero esto es como la peli las tenemos con la parte del super y luego los objetos del futuro que son cuatro vale no quiero pegarle un tiro a este ese está ahí pero a ver la verdad que para ser super los gráficos podrían haber sido mejores también hay que decirlo bueno este está en super también salió en en megadrive ahí arriba hay algo lo que hay es un agente voy a meterme por aquí que arriba lo que había era un un objeto de estos lo he visto ahí a la derecha del todo bueno esto tampoco da mucho más de sí quiero decirte esto pues es lo que es este es un macarra ahí está ese al hoyo que es un macarra me está disparando este tío me está disparando usted tome tiritos hombre usted usted también y usted también ahí que es esta poca vergüenza vale arriba otro objeto que lo estoy viendo ahí ustedes aprenderán con la pistola ahí pero aquí no puedo venir porque a lo mejor tengo que venir la dirección contraria ojo aquí me puedo meter sí aquí lo que pasa es que este nivel ya es un poquito más laberinto aquí para encontrar a John Connor claro esto tienes que saber dónde ir porque esto esto es bastante grande pero bueno y hasta aquí una partita obviamente de morralla clásica esto no hace falta ni decir no lo he dicho pero bueno ya lo habréis visto que esto es morralla clásica en el título del vídeo y nada la lástima es esa la lástima es por lo menos para mí el hecho de que es Terminator entonces una lástima que no hubieran hecho porque esto en la época podrían haber sido auténticos juegazos los de Terminator o sea podrían haber sido auténticos juegazos que a día de hoy todo el mundo querría hostia ha matado un civil otro más pido perdón por culpa de los agentes tío y ahora viene la policía ya también cuidado que aquí ya uh arcade 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 aquí es aquí es aquí es aquí es ahí está John Connor míralo esto lo que yo no sé tengo que cogerlo o algo tengo que coger a John Connor no sé muy bien si es que hay que coger a John Connor aquí bueno he matado ahí un empresario localiza y proteja a John Connor a lo mejor hay que simplemente protegerlo de los disparos ¿no? podría ser podría ser como aquí nos vienen muchos enemigos ¿sabéis lo que os digo ahora? que no le peguen los tiros a John claro ahí te pone el porcentaje de amenaza y todo pero aquí hemos tenido que usar la fuerza más de lo que pensábamos así que bueno familia esto de aquí munición munición que ya está que esto no da más de sí que sea simplemente una partidita para echar un ratillo aquí en el canal la partidita de Terminator 2 así que nada espero que os haya gustado nos vemos aquí con más vídeos un abrazo cuidaos